Gaby, el Borla, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andás? Muy buen día. ¿Todo bien? ¿Le gustó la disciplina del Zumba? Sí, le gustó un poco rápido. Hay que tener bien las aurículas y las ventrículas. Sí, yo lo creo. Muy bien, muy bien dicho. Porque te falta el aire. Sí, uno puede terminar. Bueno, Gaby, vamos rápidamente con los signos porque hoy es viernes, hay tantas actividades. Habrá notado ayer con la luna nueva algunos excesos en las comidas, algunos excesos en los placeres, algunas tensiones emocionales, algunos dormires inquietos, pero ya en el día de hoy se manifiesta una tendencia muy distinta porque la luna todavía en escorpio predice, digamos, el inicio de un ciclo en el cual el erotismo, la sensualidad, la atracción van a tomar la delantera en nuestras vidas, van a tener mucha importancia todo lo que tenga que ver con la atracción y, digamos, a partir también de los calores primaverales, ya que preceden al verano, se manifiestan también las intensidades amorosas que a lo mejor en el invierno no podíamos porque no había energía, exactamente. Así que empieza un ciclo en el cual va a durar cuatro semanas, en el que se empieza a manifestar la atracción, a veces con carácter prohibido, porque no puede darse en un nivel, digamos, de pareja estable. Pero la idea es que un poco cesa. Vamos a ver cómo afecta signo por signo. Signo por signo, bueno, hoy aparte está la conjunción de Venus al Sol, así que, bueno, para los signos de fuego, muy propicio en general para Aries, para efectuar transformaciones, para eliminar las cosas que no funcionan y pensarse de nuevo, reciclarse, es la idea para Aries, que tiene que reiniciar un ciclo, de alguna manera, dejando atrás aquellas cosas que estaban en el Ni, Ni Fu Ni Fa o en el So, así que traten de dejar atrás aquello que no funcionó para pensarse de nuevo, reciclarse y reiniciar el ciclo. Las personas de Leo, en una jornada en la cual, bueno, con el grupo de planetas en Scorpio, están beneficiados porque tienen tendencia a gozar mucho, a conectarse con el placer, pero eventualmente tienen también la necesidad de recalar en la familia y buscar intimidad y reciclar un poco su clan familiar o generar algún cambio con referencia al pasado, que obviamente tiene a veces una consecuencia nefasta en el presente y en el futuro. Así que ojo con eso. Y las personas de Sagitario van a tener que reciclar un poco su vida anímica o emocional, tienen que cuidar un poco su salud y tratar de transformar un poco sus tristezas o sus aislamientos, tratan de pensar un poco qué cosas en su mundo interno los aquejan para de algún modo efectuar una transformación. Hablamos de transformación con todos los signos. Tauro, Virgo y Capricornio, los taurinos, en una instancia de transformación relacionada con la vida de pareja, en particular con el matrimonio, los compromisos estables, tienen que tratar de reciclarse y regenerarse todos los signos de aquí a entre hoy y mañana, porque este ciclo lunar va a tener ese carácter y las personas que no logren reciclar, regenerar su energía, van a pasar por crisis profundas. Así que tiene que cuidarse Tauro en ese nivel. Virgo, reciclar su diálogo, su manera de comunicarse y tratar de conectarse. Estamos con tierra ya, sí, ahí está. Estamos con tierra, sí, perdón. Virgo, los virginianos tienen que tratar de tener cuidado con lo que dicen, con lo que escuchan y con lo que piensan, porque tienen tendencia a los extremos y a generar catarsis o transformaciones o crisis a partir de sus palabras. Y las personas de Capricornio tienen mejores predisposiciones porque están conectadas a la amistad y tienen una sensación de apoyo de parte de sus partidarios y amigos que le va a venir muy bien, especialmente en el trabajo. Gaby, cerramos con aire y agua. Bueno, cerramos. Géminis, Libre y Acuario. Estos tres signos tienen, los tres, de algún modo, que reciclar su trabajo y pensarse a futuro en cuanto a cómo pueden transformar las condiciones actuales para que luego se, digamos, multipliquen o se regeneren más adelante. Así que los geminianos en particular tienen que pensar un poco la relación con sus empleados, la cuestión que tiene que ver con las personas que los sirven, si pueden reciclar o regenerar la relación con las personas que los ayudan a efectuar sus trabajos para luego, con el tiempo, volver a regenerarse o transformarse de un modo mejor, al igual, digamos, que el capullo de un gusanito que se transforma en mariposa. Así que esta es la idea, transformarnos de gusanos en seres alados. Un poco fea la metáfora, pero bueno, cabe, digamos, para los librianos. La idea es transformar las finanzas y transformar su escala de valores, de algún modo, regenerar los recursos que traen dinero y de alguna manera eliminar también aquellas cosas que nos impiden generar más prosperidad o hábitos o conductas que no son precisamente las mejores para nuestra prosperidad. Las personas de acuario beneficiadas en el trabajo, en la fama, en el prestigio, pero también necesitando transformar su ambiente de trabajo, van a ver que hay un clima caldeado, un clima en general, para todos los signos, bastante denso en cuanto a los deseos, en cuanto al territorio afectivo. Las personas que son celosas, eventualmente los enfermos de celos, la van a pasar muy mal y las personas, digamos, que los padecen, realmente van a tener episodios en los cuales, bueno, van a tener que encontrarse con ese monstruito que tienen los celos, que siempre son enfermos. No hay justificación para los celos, obviamente, excepto que haya alguna situación concreta, normalmente son infundados y son enfermizos. Y las personas, entonces, de acuario tienen que tratar con los celos laborales y las envidias o problemas que hay en ese ámbito. Por último, las personas de agua, cáncer, escorpio, piscis, los cancerianos muy beneficiados en la vida sentimental, tienen que transformar su manera de gozar y disfrutar. Las personas de escorpio están en absoluta transformación, están cumpliendo años además, vaya el saludo para ellos, y están en una instancia en la que su propio ser se transforma y están en un momento muy pasional y muy intenso, muy bueno para ellos. Y no por último, los piscianos que están transformando sus metas y propósitos a largo plazo y tienen que pensarse un poco mejor a partir de aquí y hacia el futuro con alguna clase de fe u optimismo, digamos, transformado. Gracias, Gaby.